Una situación creó preocupación entre padres de familia, docentes y estudiantes quienes hoy llamaron la atención para tener cuidado al momento de saber lo que se solicita y envía a los colegios para que niños y jóvenes cumplan con deberes académicos. La hija mía, Valentina Rueda, manipuló un caracol africano, entonces siempre llama mucho la alarma, alerta. Entonces salimos de inmediato para el colegio y ¿qué ha pasado? Que estuvo Secretaría de Salud y que sí, los caracoles son malignos, son africanos. Un niño llega con esos caracoles y veo que manipularon muchos niños, total nueve que fueron los que manipularon los caracoles. Madre de familia quien asegura que por ignorancia para identificar los caracoles africanos embotelló varios de estos para que su hijo los llevara al colegio y cumpliera con una tarea que requería de animales vivos pequeños, sin imaginarse que por causa de estos se generaría un pánico en la institución que luego llevaría a los pequeños que los había manipulado hasta la policlínica de Ecopetrol. La inocencia y como no encontré animales más pequeños que cabieran en una botella, pues me pareció curioso un caracol, un gusano, una lombriz, lo que pasa es que no sabía que eran africanos. Y entonces cuando me llamó una mamá de un compañero que había pasado una emergencia en el colegio, pues me preocupé porque mi hijo fue el que llevó los caracoles. Por fortuna no pasó a mayores la situación teniendo en cuenta de la advertencia sobre estas especies de alta peligrosidad para la sociedad. El niño que llevó esos caracoles era inocente, entonces la señora dice que sí, que hay muchos en el alrededor del espacio donde ella vive, hay muchos y como era una tarea, pues ella se le hizo más demandar unos pequeños. Según los padres de familia, hasta el momento los menores no presentan síntomas por manipulación de los animales. Gracias.